pero que causa? esta mentira yaguarín 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 ahora te mando un saludo no la cagues el mio esta todo enamorado que estamos haciendo fotos a las evas esta en la plata esta en la plata yaguarín por lo que es menor 20 de otra yo voy a ir a la casa al lado yo voy a ir a la casa al lado cuatro ruedas y un burla ¿cubiste la del perro? cuatro ruedas y un burla la cabeza para todos de lado No, 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 no. No, 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 no... En plena lancha, mi vieja. ¿Me estás explicando? ¿El tema? All you list. ¿De una casa, arreglo? ¿Qué hay más de tres algunos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a caminar a la piscina vieja Ahora me convivé titico Se cagó Se cagó mira Háblame la competencia titico coméntame Lo único que puedo decir es que la estoy pasando super bien, super maravilloso Todo fino con mis compañeros, aunque Ramón la estaba cagando pues Pero normalmente me dijo Mira la competencia La competencia vale Mira yo creo que me grabé acá Yo creo que él se fue de chorro Lo único que le puedo decir a la competencia es que no sigan No sigan No pierdan su tiempo Van a perder tiempo Entonces eso es algo injusto Vamos ganando en todas Tambores Uyá reconocidos en el estado Miranda Llevamos más de siete y pico de toques y eso no sirve Mira quien de esos mamagos de Guarenas ha venido para acá Ninguno papas son los tambores Uyá Viste Gracias Una sola palabra de verdad es claro O sea tambores Para no decirle O sea ninguna vaina para no ofender a ninguno Tambores Uyá Ha llegado hasta el estado Falcón Póngase conmigo Para que ustedes vean para ver que es lo que es Pongan cualquier video Esta que estoy poniendo yo Pónganlo ustedes para ver que es lo que es Hasta donde llegan ustedes Y ya Más nada Se imprime Estudios